bienvenidos nuevamente a caballeros 5 soles estamos en nuestra sección de podcast tenemos un invitado muy especial ya tuvimos un promesas digitales que si se apoderó de mi lugar donde estará pero no regrese otra vez porque vaya que desapareció es algo tímido es que roba roba cuadro cuando aparece y dice que pero es un gusto tenerte nuevamente en el canal torito como estás bien aquí nomás disfrutando de la vida a la lágrima y sufriendo con el trabajo si te entiendo torito la vida es dura la vida adulta es dura iba a decir algo pero creo que eso ya se lo saben pero es otra cosa la verdura listo ya lo dije muy bien me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a caballeros 5 soles por favor deja tu follow van las redes que aparecerán en pantalla y también estarán las redes de nuestro invitadas o del día de hoy las podrán ver en la descripción hay y torito ya les dijo que se suscriban a pónganse el tiro pónganse el tiro por favor efectivamente pero empezando con el tema de hoy que es el gran punto que tendremos nos gustaría saber un poquito sobre los hobbies que tiene torito vamos a hablar sobre te gustan los cómics torito y me encantado que sean muy caros manga cómic novela gráfica porque son tan caros maldita sea ok vamos a empezar con unas preguntas rápidas que nos mandaron los suscriptores para que conozcan un poco más de ti marvel o dc cómics ok ok cuál es tu personaje favorito de dc batman batman ok 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 vamos muy bien muy bien ahora platícanos de tu manga japonesa o de novela ligera cuál es tu franquicia más más gustosa decir que shaman king desde que estaba editorial beat la desaparecida editorial beat pude conseguir hasta el 32 que fue pues hasta donde salieron precisamente y shaman king es para mí él aunque también los clan aunque lo que me gusta más es wish ok retomando un poquito shaman king creo que hubo no sé si fue nueva temporada o remasterización con cómo estuvo el asunto bueno con shaman king fue este creo que entre fue como remasterización como un remake según esto no se ha pegado al manga y si existe está muy genial y y y y y corren a verla ya son la anterior o la vieja o si pueden ver las dos muchísimo mejor o si pueden ver el manga o los tres mucho mejor sí me encanta ok 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 platícanos un poquito sobre tu cómo decirlo tus hobbies que que le gusta hacer el torito cuando no está grabando contenido cuando el titeritero no está trabajando que que realizan de descanso pues a mí me encantaría hacer todo lo que me gusta pero en general pues leer cómics leer libros jugar videojuegos estar pegado en el celular viendo tiktok sacando ideas en el instagram sacándome fotos o haciendo ahora que lo pienso debería estar grabando mi cocina hoy hoy la cocina y el que hacer ok ok pero no tienes algo así en específico que dices realmente me gusta mucho hacerlo o me da una gran pasión realizar esta actividad tienes algo así como específico no creo que ese tal vez sea como un poco mi problema porque me gustan muchas cosas y es que para qué quedarse con una sola cosa ya sea armar juguetes o inclusive este hacer manualidades o un rompecabezas o jugar un juego o tratar de obtener el 100% del juego o volver a agarrar las cosas que tienes en tu librero o agarrarte un juego de la compu o agarrar me distraigo muy fácil por lo que verás efectivamente ahora vamos a una parte interesante te gustan los deportes sí o sea sí fui muy deportista en mis tiempos en mis tiempos donde la una flecha no atravesó mi rodilla ok y pues mi titirita eres actriz actor tienes que ponerte en forma ya se te ve la lonja así que pues la este el estar bien activamente y de cuerpo sano pues es de a fuerzas porque si no pues todo me vuelvo para la artisteada para la cuenta contada efectivamente para el after como aguantas el after el after bueno ya uno se aguanta pero en el colchón si tienes algún gusto que tu titiritero no le guste o sea tengan algo así separado así que digas no a mí me gusta esto y a él o ella no pues a mí me gustan las películas de terror ok tengo problemas con las películas de terror porque una de dos o dices hay qué pena que no me vean que vi esto hay no qué horrible o la otra que es la de así estuvo buena tres meses después de nuevo a mí y las casas de terror yo quisiera visitar una casa de terror pero este es bien miedos o mis salen y el tres pudo pasar cuando era la fase de terror te pasas y vamos a eso a la parte game porque ya escuché franquicias y y realmente te gustan entonces platícanos un poquito has manejado resident evil y cuál es tu favorito el resident evil con verónica ok el con verónica no sé si tenga remasterización o todavía no tiene maldita sea como fue un juego de drinkas y como por obvias razones no tuvo tan buenas ventas parece ser que un grupo de fans y están haciendo el remaster pero pues pero pues pero pues pero pues que si te soy honesto están quedando muy chulos ahorita realmente en mi favorito es el resident 4 y viene el próximo año entonces si me lo pasaste en pro pues en el cuchillo usen el cuchillo y limi y las balas las balas son son peor que una onza se acaban rápido y si ya sé no es cuando te lo echas en profesional dices pero te dan tres balas y luego tienes que aventarle la pistola porque ya no es o las granadas de luz este si le disparas y sale la plaga si le das a varios y le echas la granada de luz pequeño consejo pero estamos honestos quiero saber tu opinión realmente si son tan babosos por decirlo de sus frases célebres españolas y luego aparece con un tazón de picadillo provecho imbécil y hasta los albures son malos o sea que no jalen que se inviten digo para estar igual a no esperar a la plaga no mejor no cambiando un poquito de franquicia en silent hill cuál es tu favorito en silent hill me quedo con el 3 o con el de the room aunque los que salieron para móviles no estaban tan mal uy ya se me acaba de ver la edad obviamente no se dio el que iba a realizar guillermo del toro pero si alcanzaste a ver el intro ay el pt este pues ya ves eres uno de esos que dice ay mira es un demo pues lo descargo luego cuando llegue el juego seguimos esperando seguimos esperando no me descargue el demo aunque si lo he visto en partidas en esos pues los vídeos youtube y eso hubiera estado genial aunque si me voy a una franquicia la de fatal frame esa es la que a mí esa es a lo que iba tenemos un vídeo en caballeros cinco soles geek si no lo han visto por favor vayan a verlo y lo van a conocer un poquito más la franquicia realmente no sé o sea yo yo no lo he jugado se ve padrísimo no pero platícanos un poco el fatal frame a ti tú sí ya lo tuviste la oportunidad de jugarlo bueno todos los que salieron para playstation nada más que fueron del 1 al 3 de ahí en fuera los demás me quedaron con las perras ganas porque no nintendo pero bueno otra historia pero sí está genial bueno más que nada tal vez no es para todo el mundo porque si es un poquito lento no lo voy a negar es este terror japonés puro y además no peleas tienes una cámara no es como odlas que en aulas si tienes que estar de ah ya se fue ah no o como amnesia que estás igual de ah este más bien es de pues tienes tu cámara y pues entre más cerca estés del fantasma pues más puntos obtienes y más fácil lo puedes ganar y pues los justos están a la orden del día pero le causas daño con la cámara o en sí de qué va la historia la historia en sí va de que por ejemplo el primero este el hermano de esta miku si se llama miku si se llama miku y se ha perdido en lo que es la mansión este ay maldita sea la mansión japonesa genérica dejémoslo así la mansión japonesa ah exactamente entonces lo va a ir a buscar entonces en los tres juegos como tal lo que se encuentra es la cámara oscura la cámara oscura fue inventada por precisamente una persona que también vivía en ese lugar entonces para captar lo que serían las energías fantasmales entonces la cámara lo que hace es que es especial y tiene rollos y películas especiales para que si puedas capturar a los fantasmas por así decirlo entonces sí efectivamente ese mito de que la cámara te roba el alma pues aquí se aplica ok entonces sí suena interesante esperemos que tenga no sé si ya apareció una digna nueva versión como residual nivel no sé si ya en esta franquicia se las dieron ya se las dieron una nueva remasterización maldita sea la remasterización o sea si ha seguido como tal de hecho creo que hasta ahí hay cinco o seis pero el problema es que entre tecmo y la otra compañía que lo distribuye nomás no se ponen de acuerdo entre que no saben si lo hacen digital entre que no saben si lo ponen físico que no sale en todos lados de hecho los tres juegos yo no los conseguí así que diga salió en la tienda y ¡Uy! lo encontré si los tuve yo que estar pidiendo en tiendas pues donde te traían de fuera así como el de clonoa mmmm mmmm ay si es cierto sufro contigo porque hay muchas franquicias que dices híjole no son tan bien vistas en latinoamérica y no llegan incluso hay unas que es en latinoamérica en estados unidos y en estados unidos no pegan pues nosotros nos coñimos efectivamente Torito quita sea pero clonoa ya esta vayan a jugar clonoa vayan a jugar clonoa ya se los dijo Torito ya se los dijo pasando un poquito a las fechas no estamos cerca de obviamente día de muertos de halloween te gustan esas actividades eres más de navidad como haces aspecto no yo si soy más de halloween aunque no lo parezca bueno aunque si un poquito si me gusta lo creepy osea ve ahora jason si se puede ver jajaja a ver si este año si se puede porque ya ves que pues ha estado complicado estos dos años pasados tres ya tres ya no te da pena no es muy ah no es muy que gaudinear jaja 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 si si ha estado ha estado complicada la pandemia y pues si ojalá que esta vez podamos salir y también un poquito la inseguridad no porque dices bueno e ja jaja jaja jajajaja jaja 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 jajaja jaja 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 jajaja Se hace, bueno, se hacía un desfile, se hace, no sé si se vaya a hacer este año, que se llaman carros enlodados, literal. Agarran el coche, lo enlodan, y encima del lodo le dibujan, le hacen y le deshacen cosas. Y entonces toda la calle la cierran y pues los niños están ahí pidiendo dulces, vistiéndose, y pues las tiendas también dan dulces, y pues con sus temáticas, y pues uno va disfrazado y así de ¡pum! ¡Ah! ¿Qué es tu dulce por el espanto? Y sigues y ¡pum! ¡Ah! Y así. Realmente es una bonita tradición. Bueno, a mí me gusta mucho tanto Halloween como Día de Muertos. Algunos puristas dicen, no, es que es una versión gringa, no tienes que celebrarla, pero realmente son historias totalmente diferentes. Y la Navidad se hizo en Oaxaca. Exacto. O los Reyes Magos son de aquí, de Monterrey. Claro. Sí, claro, claro. O sea, bajo esa misma lógica, justo los hizo en Oaxaca. Exacto. Entonces, es bonito. Pero platícanos a ti, ¿qué te gusta de cada una? ¿Del Halloween y del Día de Muertos? Uy, pues del Día de Muertos, pues la ofrenda, el poder recordar a los que pues ya no están, ya sea porque pues ya tuvieron natural enfermedad, el poder recordar a esa gente que pues, de cierta forma, ya sea para bien o para mal, pues compartieron un tiempo contigo, compartieron una experiencia contigo, dejarles... Esto es como, la ofrenda a mí me gusta más como, no solo para darles pues la comida así de, ah, aquí tienen algo para que pues si me visitan, pues estén satisfechos, sino también para recordar de, uh, este, un recuerdito, una cosa, o recordar esos momentos en donde pues pasaste con ellos, los momentos que estuviste con ellos, y pues de Halloween pues la diversión, ¿no? Sí. El disfrazarse, el estar dando dulces, el tener dulces ya montón, claro que lo que sobra pues uno se lo come, ¿verdad? Uno no se lo puede, este, estar guardando, pero eso son, como que mezclar esas dos cosas, pues sí me gusta, o sea, recordar y disfrutar, porque al fin y al cabo, no creo que la gente que se nos fue antes estaría así como que muy contenta así uno se crea de, ah, no puede ser, entonces pues hay que disfrutarlo, porque al fin y al cabo, pues los que queramos, o sea, estamos acá. Totalmente de acuerdo contigo, Torito, hay que, hay que continuar, sabemos que duele, que hay un tiempo de duelo, como bien comentan, pero pues que todo, todo avanza, ¿no? Incluso si no salimos de nuestra casa, pues el mundo sigue avanzando. Eso sí, el mundo no se detiene, chale. Torito, platícanos, ¿cuál es tu franquicia favorita de terror, del cine de terror? Del cine de terror, ah, déjame ver, creo que estoy entre lo que es el terror japonés, porque pues tiende a ser más experimental y todo ese tipo de cosas, como por ejemplo, pues, el aro o eso, aunque el aro lo hicieron en americano y también da un poquito de mal yuyu. Sí. Hay que admitir que fue una buena adaptación, aunque digan que no, fue una buena adaptación, pero como que lo que es en cine japonés, y eso es como que más psicológico, más. y cuál será el dulce truco yo creo que no soy tanto de sagas soy más como de películas esta sí, esta no o inclusive cuando combinan un poco el humor como por ejemplo la de la caballa en el bosque o la de Evil D2 están buenas, están buenas sí, pero sí, es un poco el humor yo tanto como que al gore y eso tampoco le voy mucho, así como hostal y eso a mí no demasiada sangre sin tanto trama pero como bien mencionas la de la cabaña del terror pues al principio dices, ay, se parece a una película de terror genérica, de las que la porrista, el intelectual todo así, raro y de repente ya ves toda la versión que tienes los monstruos ahí encerrados debajo y todo el relajo que hay la verdad, tiene un buen guión sí, la verdad es que sí está buena si pueden verla y también la de dulce o truco vayan a verla dulce o truco, ok, ok también hay, no sé si ya la viste pero creo que está de esta época de este año que es creo que teléfono negro o algo así algo así se llama dicen que está buena no la he ido a ver porque te digo yo prefiero verlas en la comodidad de mi casa en la mañana acompañado como un rosario sí, sí, sí en la mañana y acompañado aunque te la eches completa pues como que no pasa nada ¿verdad? aunque la dama por ejemplo la dama de negro la película con Daniel Graffin estuvo más o menos no lo voy a negar pero pues a oscuras a las 2 de la mañana igual me pasó en señales o sea señales tampoco es tan terrorífica pero échatela a las 3 de la mañana cuando sales de la raza no, pues no tú dices ay, ¿qué es eso? no sé si es rata o es alguien y ahora que lo pienso las ratas del metro porque estamos seguros que hay ratas en CDMX ¿te has tocado alguna? ¿están del mismo tamaño? ¿están más chiquitas que tú? ah, pues los ratones están más pequeños que yo pero sí me he encontrado ratas que dices ala, chido ya es perro con permiso no, en la línea si nos vamos ante la línea de lo que el que sobrevive y el que no te aseguro que yo no sobrevivo me veo así con kilómetros de distancia ok ok pasando un poquito a la temática ¿no? como bien comentas de las 3 de la mañana estar viendo la película o incluso jugando el juego a esa época a ese horario imagínate hay gente que dice el 31 primero de noviembre 2 de noviembre estar jugando el juego se te van a aparecer cosas o ver la película algo va a pasar ¿tú qué crees en eso? mira yo solo diré algo cada que entren y salgan de un lugar y no haya nadie pidan permiso para entrar y pidan permiso para salir con toda la calma con permiso buenas noches con permiso buenos días ok no le jueguen al vivo ¿qué tal? si sí es cierto y le estamos jugando al muerto aunque bueno hay que temerle más al vivo que al muerto pero ven no sé no jueguen con cosas así ¿qué tal si sale cierto? y pues ya valí eso sí eso que ni qué pero a ti te ha tocado una experiencia paranormal Torito algo que nos puedas contar alguna situación cercana del tercer tipo gracias al cielo no gracias al cielo eso parece eso este se saltó una generación ok mis padres si han tenido bueno en general mi progenitor si ha tenido como esas experiencias por eso digo que bueno que se pasó una generación ahora solo espero que mis nietos no lo tengan si es que tengo nietos ok no, no, no si de por sí este a pesar de que me haga aquí el valiente soy un medioso de primera o sea no puedo aguantar aquí estoy no puedo aguantar la casa del terror de hermosa de cera la cena ahora imagínate si me da una una paranormal no si de por sí ya estoy blanco me pongo transparente así efectivamente efectivamente pero que es lo que te gusta desarrollar en ese aspecto de de Lore o sea tienes pensado meterle algo de terror a tu personaje por la temporada quizás pues este pues dele este pues tal vez o sea si hay como en mi lore hay cierta forma de terror de hecho este no sé si para ese entonces ya conté la historia porque este podcast pues obviamente fue grabado con ventilación eso si lo sabemos ¿verdad? si lo sabemos no estoy peleando nada no, no, no y ahorita no puede ser no es en vivo esto es una calamidad fuimos timbados nos han mentido todo este tiempo esa es una me hace mentiroso qué mentiroso mi podcast yo creo que para ese momento pues si es que todo salió bien y este no se pone sus moños por favor ya parece entonces pues ya las cosas terroríficas tal vez ya las conté ok 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 no sé si sea una premisa porque sabemos que el espacio tiempo del podcast es interesante pero cuéntanos algo sobre el lore que viene de ti pero algo así que dijeras pues no tengo planeado ahorita pero te dejo este este pancito esta premisa pequeñita de algo que vendrá más adelante en un futuro ok bueno pues en consecuencia si esto ya lo conté pues ya se lo saben si no pues aquí se los cuento obviamente Torito es un su cambio es permanente o sea antes era un humano y pues se quedó como rata ok entonces en general no es el único hay varios que se quedan que sufrieron lo mismo que porque esta persona que está haciendo estos experimentos por así decirlo está pues pues trata de que la fórmula sea la mejor pequeño problema en mi universo o sea en donde vive Torito la fórmula fue tan perfecta del lado contrario se supone que iba a ser hombres ratas no ratas hombre ok y cómo se siente Torito con eso pues al principio como todos los demás pues mal más que nada porque quien le contrató a esta persona pues lo ocupó para sus negros fines ¿no? muy negros fines actualmente el pueblo de Torito es un pueblo fantasma ok ¿Torito es el único sobreviviente? no no es el único sobreviviente simplemente la economía del lugar ya no abastecía y pues se murieron la gente que estaba ahí pero realmente los que sobrevivieron a la masacre que generó es todo este despopalle pues se generó una comunidad llamada los de la los que eran los ratones de los ojos rubí las ratas de los ojos rubí los cuales están tratando de en ese momento cuando pasa Torito ya siendo un muchacho apenas de 13 14 años tratando de detener a esta persona de que siga haciendo sus experimentos para que pues los demás no sufran lo que pues toda esta comunidad sufrió ¿no? o sea mi clan mi lo que nosotros creamos entre lo que sería el líder se llama Tremo el cual muchos ya saben pues él ya no está con nosotros este de hecho este es una parte de precisamente de que se trabajó en Asalto Escarlata precisamente es algo que le duele pero es algo que pasó mucho después de todo esto en todo este en medio pues en general mi clan era muy desconfiado de los que pueden hacer como poliformar entre ellos los druidas que son los que más hacen ese tipo de pociones las brujas pero en general hay otros como por ejemplo Torito que no le echan tanta la culpa a la magia en sí o sea sí pero no o sea tratan de encontrar una forma pero a la vez ya también empiezan como que decir tal vez esto mejor no lo tenemos que asimilar ¿saben? ok entonces una de las historias que también quiero contar más adelante es como se conocieron mi otro personaje que sería Tasker que es el druida que generé como es que se conocieron Torito y Tasker porque Torito y Tasker no se conocieron ahorita en Noñolandia se conocieron ya anteriormente y pues la primera impresión no fue bonita ok entonces hay una historia detrás que nos dejaste esa premisa ajá ajá en ese aspecto ¿cómo ves que ha avanzado Torito? ¿realmente crees que Torito ha cambiado desde que inició en redes sociales hasta el día de hoy platicando con Caballeros 5 Soles un podcast? sí de hecho sí tanto como yo como personaje como mi titiritero como creador o sea de hecho pues sí muchos ya saben que cuando se fue lo del evento del Ñoño Fest inclusive meses antes pues sí tuve un lapso grande de no subir como tal videos de la historia de hecho de cierta forma lo que fue la historia del Armagedón como no la pude terminar bien pues de cierta forma yo le di un carpetazo para pues seguir adelante yo también este con otro tipo de contenido este yo seguir haciendo el contenido tanto como Torito Civil o sea yo como pues contando la historia de esta a través de mí y pues seguir con lo que es este Ñoños Medievales ya sea con seguir contando historias en conjunto con otros Ñoños este hacer dúos hacer sí yo creo que más que nada cambió en el hecho de que necesito necesitaba hacerme un tiempo yo para poder generar más que nada contenido y espero que para eso entonces el futuro si nos alcance y si hayamos logrado hacernos tiempo hacernos una agenda para que así podamos no solo pues enfocarnos en nuestro trabajo que es lo que también nos ha estado agarrando mucho la gente si es medio fea a veces y ajá caray ¿por qué? ¿el aspecto laboral ha sido complicado? pues sí hago atención a clientes no diré en qué exactamente pero es un lugar donde tengo que pedir papeles personales actos de nacimiento credenciales de lector y pues bueno meh es complicado si te entiendo el estar ya en contacto humano literal es complicado ¿no? ay sí o sea uno trata de hacer su trabajo lo mejor que puede pero hay veces que te encuentras con gente que así de buenos días ¿qué tiene de buenos? ay perno lo siento ¿en qué le puedo ayudar? disculpe sí 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 es horrible pasar esas situaciones y lo complicado y como bien dicen por ahí lo cortés no quita lo valiente ay eso sí no pero pues uno no les puede contestar ¿vea? uno nada más tiene que decir ok ya chingue a mis progenitores ¿en qué más le puedo ayudar? sí ¿verdad? oye sí es que se creen con es que tú también ya te paro yo te paro también bueno que no sé qué afecta su trámite disculpe mentarme la madre en qué viene en el trámite exacto se pasan no suene así chicos por favor déjanos paciencia también somos humanos no somos máquinas o en este caso ratones pero aún así en este caso ratones pero sí ¿qué somos? ¿ratones o caballos? ay espera espera ¿qué? no no somos caballos somos humanos eso y ratones también y ratones creo a ver sí soy ratón no rata soy rata 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 ¿qué lo diría? nueva descripción desbloqueada pues vamos a llegar al final del podcast ahorita platícanos ¿en qué redes te podemos encontrar? pues ya saben torito rat en tiktok para ver mis videos y videos y videos y videos y en instagram pueden ver potitos pueden reaccionar conmigo responder algunas preguntas que yo hago o inclusive pues interactuar conmigo que ahí es donde más contesto tengo también este pues face aunque la verdad ya no lo ocupo ay el celular hace tiri tiri ¿qué chicas? ese tono lo he escuchado claro que sí lo has escuchado yo sé que puedes recuérdalo tin tin tiri no sé dónde pero sí juro que sí pero sí torito recuerden muchachos que si aún no están suscritos o si no han visto el contenido de torito vayan a verlo y por favor salúdenlo de nuestra parte digan llegamos de caballeros 5 soles vimos vimos el podcast y llegan a saludar a torito con toda la actitud ya saben torito radio en tiktok torito rata en insta si no ven mi foto es que eso no es sigo sin encontrar la forma de cómo ver qué onda con esto de que hay torito rata o torito rata insisto me voy torito está reestructurando las redes pero esas son mientras no me como un cable todo bien síganos en twitch que la vez pasada no lo dije recuerden síganos en twitch en ñoños medievales en medievales para que así nos puedan seguir en las partidas que tengo junto con nosotros ñoños medievales efectivamente y si dicen no encuentro el canal en twitch pues búsquenlo en el link que va a estar en la descripción junto con todas las demás redes y también nos gustaría agradecerles que si aún no están suscritos a caballeros 5 soles aparecerán en pantalla efectivamente lo que acaba de decir torito suscríbanse y apoyémonos y ha sido un gustazo torito por último para concluir platícanos de último momento qué es lo que más te gusta del terror ay no sé si lo lo impredecible o sea pero a lo impredecible también cuentan los jumpscare y así no sé tal vez la historia cómo lleven la historia hacia cómo realmente son las historias de fantasmas todas esas historias son cosas que pues uno pues realmente te quedas de no lo creo pero cómo cuentas la historia también tiene mucho que ver para ver si las cosas terroríficas también te gustan ya sea tanto el terror infantil como Coraline este el extraño mundo de Jack ese tipo de cosas que también aunque tienen un poco de terror son historias que están muy geniales hablando de eso lean el libro del cementerio ese libro me encanta leanlo ok le voy a echar una leída porque ese no lo he visto y pues yo creo que es eso en general lo que a mí me gusta del terror es la historia creo que por eso no soy tanto de sagas porque ya después de mucho repetir la misma fórmula como por ejemplo Jason si me gusta Jason pero la verdad Jason 13 si es una jalada o la de Manhattan o la de Manhattan si si pero ya las sagas es así como que totalmente la historia como todo la historia es lo que te lleva y pues lo que haces si te gusta algo o no efectivamente Torito recuerden muchachos que va a salir próximamente un trivia mictlán que estará Torito y una invitada más veanlo próximamente prepara Torito dime una predicción vas a ganar vas a perder que pasará espero que mis referencias si me ayuden espero que tu me ayudes no te vayas a dormir por favor ganaré ya lo dijo Torito vamos con todo déjenos los comentarios nos vemos en la próxima emisión del podcast caballeros 5 soles gracias por vernos hasta en este momento bye bye muchas gracias sigan a esto sigan a 5 soles sigan a los caballeros 5 soles gracias por ver el video y si aún no estás suscrito a caballeros 5 soles por favor deja tu follow que así nos ayudas mucho a crecer gracias por ver el video y si aún no estás